Yo no tengo alas para decirte mis heridas y en el cielo pasan nubes del pájaro de nieve Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Qué bonito sería, amor, amar No tengo ventana para asomar mi soledad Y hasta los cristales del silencio lloran silencio Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Qué bonito sería, amor, amar No tengo hoy ni ayer, pero sí tendré un mañana para volar Yo voy por las calles con tu nombre cerrado en mi puño Y voy arrastrando una bufanda con recuerdo hacia el olvido Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Oh, qué bonito sería, amor, amar Cabalgando la noche Y acerca tu nombre Yo no tengo llanto ni caricias y en el aire Que muchos abanicos negros que anunciaron tu llegada, amor Si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Amor y el agrio 사랑 economía Y healing, amar, amar, amar Amor, amar, 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 amar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.